Yo trato de basar todas mis opiniones en números, no en emociones. Y los números demuestran que hay mayor gasto, que los comercios están vendiendo más, que la gente está ganando más, no solamente por los sueldos, sino por los apoyos de los programas sociales, entonces más dinero entra. Hay mediciones que están diciendo que los niños están mejor nutridos, que los niños están adquiriendo una talla mayor gracias a estas ayudas, porque comen mejor. Algo que cuando estamos en otros círculos, mi querido Tocayo, se nos hace medio incomprensible, porque nosotros vivimos un mundo que está muy separado de la gran mayoría de los mexicanos. Como Xochitl Galvez, que hace rato dijo una cosa, que disparate, que lo vamos a comentar al rato, pero un disparate, que si tú tienes más de 60 años, te vas a sentir muy ofendido, muy ofendido, porque es un país de mucha injusticia, de mucha inequidad, a fin de cuentas. Y tú vas a hablar... No, no te vas a convencer, Tocayo. No, no te vas a convencer, porque... Para mí, sí, hay muchísimas fallas, inclusive... A ver, a ver, a ver, espérate. Hola, hola, ¿qué tal, amigos y amigas de YouTube? Los saludos a su amigo Robert. Tomala, le dan tremendo periódicazo en la bocota a Xochitl Galvez, este chayotero Ruiz Gili, exprianista. Se le va con todo, se le va encima a Xochitl Galvez, pues porque él tiene más de 60 años y Xochitl apenas hizo unas declaraciones donde dijo que si tienes más de 60 años y no has hecho un patrimonio o tienes una casa propia, pues eres un güey. Pues imagínense, amigos, qué clase de declaraciones. Incluso aquí su mismo chayotero lo dijo bastante enojado, que cómo se atreve a decir ese tipo de cosas, porque pues obviamente él tiene más de 60 años y a muchos y millones de mexicanos, pues les lastimó que les haya dicho eso, que haya menospreciado a los adultos mayores esa candidata. Aquí también hubo un tiro porque pues llegó un abogado del PRIAN que no reconocía nada y decía que había inflación y que estábamos peor. Y este chayotero, lo cual me sorprendió a mí, que es del PRIAN, se puso a defender lo que ha hecho el presidente. Programas sociales, que hay mejor economía, mejores sueldos, mejor alimentación. Todo esto se lo restregó en la cara a este personaje que no aceptaba las cosas y se puso bastante intenso, amigos. Antes de empezar a ver este video, les quiero anunciar que ya llegó Claudia Parlante con frases épicas. Nuestra futura presidenta la vamos a estar promoviendo aquí. También a Amlito con varias frases, porque como ya se va nuestro presidente, pues sería bueno que se lo lleven a su casa de recuerdo. Aquí lo vamos a estar promocionando, vamos a estar ayudando a que se vendan estos muñequitos y que los tengan de recuerdo en sus corazones, amigos. Aquí abajo voy a dejar en la descripción toda la información y el contacto por WhatsApp. Así que ahora sí, vámonos con este video que se puso bastante bueno. Ok, porque cuando tu diagnóstico del país parte de tu propio punto de vista y sabiendo tú que representas a la minoría de los votantes, lo más seguro es que te vas a equivocar cuando digas cómo van las cosas y qué va a pasar, ¿me entiendes? Entonces, yo trato de basar todas mis opiniones en números, no en emociones. Y los números demuestran que hay mayor gasto, que los comercios están vendiendo más, que la gente está ganando más, no solamente por los sueldos, sino por los apoyos de los programas sociales. Entonces, más dinero entra. Hay mediciones que están diciendo que los niños están mejor nutridos, que los niños están adquiriendo una talla mayor gracias a estas ayudas, porque comen mejor. Algo que cuando estamos en otros círculos, mi querido Tocayo, se nos hace medio incomprensible, porque nosotros vivimos un mundo que está muy separado de la gran mayoría de los mexicanos. Como Xochitl Galvez, que hace rato dijo una cosa, que disparate, que lo vamos a comentar al rato, pero un disparate, que si tú tienes más de 60 años, te vas a sentir muy ofendido. Muy ofendido, porque es un país de mucha injusticia, de mucha inequidad, a fin de cuentas. Y tú vas a hablar... No, no te vas a convencer, Tocayo. No, no te vas a convencer, porque... Para mí, sí, hay muchísimas fallas, inclusive... A ver, a ver, a ver, espérate, yo no dije que no haya fallas. A mí, yo no dije eso. No, hablo de economía. No, no, habrá lo que tú quieras. Estamos hablando de economía. Entonces, te recomiendo que consultes con más... Estamos hablando de economía. Recomiendo que consultes con mayor frecuencia los estudios que hace el Inegi, las encuestas y estadísticas que da a conocer el sector privado, y te vas a dar cuenta que lo que yo digo está basado en lo que ellos dicen, y no en la percepción particular que tú tienes. La gasolina no ha subido, las farmacias no han subido. ¿Sabes cuánta gente no tiene coche? No, no, pero... No, no, es que estás hablando desde tu grupito. El aumento de gasolina genera aumento de precios, genera aumento en el transporte. Nadie está negando la inflación. Nadie lo está negando. ¿A ti te duele mucho la inflación? Afecta la inflación, ¿no? No, te estoy preguntando a ti si te duele mucho. ¿En qué te ha afectado mucho? A ver, dime. Bueno, los gastos son mayores, ¿no? Sí. ¿Me puedes decir en cuánto está el kilo de tortilla? Creo que está en 20 pesos. ¿No crees o está? No, no sé, exactamente así. Pero sí te puedo decir que ha aumentado... Es que te puedo decir qué pasa. Mira, tú ves qué pasa. De una forma prevena. Te puedo decir... Yo no sé en cuánto está el kilo de tortilla, ¿por qué no compro las tortillas en la casa? No, yo sí las compro. ¿Por qué? Pues debería sabértelo. No, sé que ha aumentado, porque... Yo sé que ha aumentado. No, bastante. Yo sé que ha aumentado. Pero también ha aumentado los ingresos vía los programas sociales. Que si lo quieres negar, niégalo. Tienes todo el derecho a negar. Mira, como decía... No lo niego. Como dijo un viejo senador de Estados Unidos hace muchos años, tienes derecho a tus opiniones, pero no a los datos. Yo digo que incluso con los programas sociales... No es lo que me importa lo que tú digas. Lo que me importa es lo que dicen las estadísticas. Bueno, y lo que diga la gente, no mucha vota. Tampoco me importa lo que diga la gente, me importa lo que diga la estadística y los números. No tuvieses una opinión... Pero hablas de la estadística y los números con relación a la intención de voto. No, a ver... A la preferencia, a la posibilidad de ganar o perder una elección. Sí, señor. O sea, ¿tú tampoco crees en las encuestas? Uy, no, no, toquemos ese tema. No, hombre. Porque sabes que... Cuando la gente no quiere creer, Dios mío, no quieren creer. No, hay situaciones. A ver, vámonos mejor a un tema que sé que dominas y que yo soy un total ignorante, que es la ley de amparo y cómo los senadores de la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos, Comisiones Unidas, aprobar una reforma a la ley del amparo que tiene a mucha gente preocupada cuando tales no deberían estar tan preocupados. A ver, platícame eso. Ah, pensé que... Ah, no, 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 perdóname. No, 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 tú vas a otro tema. Sí, sí, nos tiene platicado. No, 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 es el tema del Luis. Pero desde luego, pero a mí no lo platicamos. No, no, no fuiste invitado para eso. Tú fuiste invitado para otro. Ok. Bebé, este ya... El celo profesional, ¿eh? Qué bárbaro. No, hombre. A ver, ley de amnistía, la ley de amnistía. Es que como hoy estamos hablando de dos reformas, mañana tal vez salemos de otra reforma que se están propagando, que es a la ley de pensiones. Ah, también, claro. Ah, sí, claro. A ver, vas. ¿Qué es lo que quieren hacer? Ley de amnistía, le quieren otorgar facultad. Bueno, amigos, hasta aquí le vamos a parar porque ya empiezan a hablar de ese tipo de leyes y de otras cosas. Lo importante era cómo lo paró en seco porque pues sí reconoció que hay programas sociales y que ha habido más ingreso y que el país pues está mucho mejor. No como lo está pintando este abogado prianista que dice que estamos en la inflación y estamos peor y todo sube y como pasa cada año y tiene que ser así, amigos. Pero no ha sido algo tan abismal como en los gobiernos anteriores. Eso era lo que les quería mostrar porque también hay muchos que no han visto el video donde Xochitl Galvez pues la regó. No ha acabado de estar tropiece y tropiece y tropiece a cada rato equivocándose y como dice ella misma pendejeándola y vean lo que dijo aquí, amigos. Que las mujeres tengan su propio patrimonio. Por cierto, me reclamó que yo vivía en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio eres bien güey. Con todo respeto. Pues ya escucharon ustedes, amigos. Les llama güeyes a los adultos mayores que... Y denostando también a los que rentan departamentos. Imagínense, amigos. Yo también por mucho tiempo he rentado y no todos tenemos posibilidades como ella que se hizo de dinero a base de contratos ahí medio oscuros y que sabemos que pues todos los que la rodean son corruptísimos empezando por Alito Moreno Marco Cortés toda esa bola de nefastos impresentables. O sea, no sé cómo tiene carota para hablar de corrupción cuando está rodeada de puro corrupto y ella inventa una historia de gelatinas que la llevó al éxito y empresas y edificios inteligentes y por eso ya quiere menospreciar a los adultos mayores. No, eso no lo puede hacer Xochitl Galvez porque se echó a todo México encima y a varios paisanos que tienen raíces aquí que también la están exhibiendo y hasta sus mismos chayoteros amigos como en este video Ruiz Gili que le está dando un tremendo periodicazo en la Bocota. Espero que les haya gustado mucho esta información amigos recuerden suscribirse activar la campanita dejar su like para que llegue a más personas y nos vemos hasta la próxima Bye Bye